No es fácil y luego verme ante las cámaras hablando de la salud de una de mis pequeñas, pues es terrible. Sin que sepa uno por qué, es decir, sin razón. Enrique Guzmán desea ver a Frida Sofía. La mañana de este lunes, el intérprete de Tu Cabeza en mi Hombro reapareció ante las cámaras del programa Hoy para relatar su sentir en los delicados señalamientos que hiciera su nieta el pasado 7 de abril. Ha sido sorpresa total y es mi nieta y no sé qué decir. Al ser cuestionado el por qué no sabe qué decir, el cantante compartió algo que no entiende de toda esta situación. No entiendo en qué momento su mente empieza a funcionar de una manera y cambia de engrane y es otra persona. Asegurando que Frida tendría que ser sometida a una serie de estudios para saber lo que origina esos pensamientos. Habrá que hacer toda una serie de estudios o de investigaciones, por qué tiene esos clics que le voltean a la vida. Reiterando que sus acusaciones siguen siendo sin razón. Sin que sepa uno por qué, es decir, sin razón. De igual forma respondió cómo se encuentra luego del tremendo balde de agua fría que le cayó encima. No sé qué hacer porque no tengo una, tengo cinco nietas y un nieto. Y es que lo que le resulta más difícil es que tal acusación venga por parte de la mayor de sus nietas. Mayor de mis nietas, ella tiene 29 años. No sé si está bien, si está mal, si está sola. No sé qué le pasa. Expresando su deseo por ver a su nieta para decirle esto. Quisiera de alguna manera ir a decirle aquí estamos. En breve, el ex Silvia Pinal comentó otra situación que le resulta complicada hablar ante los medios de comunicación. No es fácil y luego verme ante las cámaras hablando de la salud de una de mis pequeñas, pues es terrible. Finalmente sentenció con con dicha situación no sabe para dónde voltear y mucho menos alzar su cabeza. No sé para dónde voltear, no sé cómo levantar la cabeza. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.